En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 Bajo los efectos de sustancias tóxicas, conducía el chofer de la pipa cuando se impactó contra la caseta de San Ángel Surumucapio en Michoacán y que costó la vida de siete personas y lesiones a más de seis, confirmó el procurador estatal Plácido Torres Pineda. Dijo que presumiblemente Luis Raúl Ortiz Villate, de 28 años, conductor de la pipa, había ingerido alguna sustancia tóxica. Creo que sí, creo que sí, los detectables salieron positivos. Se le preguntó qué sustancias se detectó en el organismo de Ortiz Villate y dijo no saber con precisión el tipo de nervante. No recuerdo, pero superior a la anfetamina. El procurador Torres Pineda precisó que aún no se define la situación jurídica del consignado tras la ampliación del término constitucional. Se consignó el sábado, se puso a disposición del juez, le está corriendo el término constitucional. Ortiz Villate fue consignado por homicidio culposo, delito que no alcanza fianza y para que el consumo del enervantes es un agravante. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.